Uy, parce, este video, güey, es muy finable, pero este video es muy gracioso Oh, su güey, mira este video Es que güey, es que antes de prender, escogiendo su meme favorito Es que, es que Que con los rasos, hijos de puta, parce, su güey, es que no es joder mucho La misma comunidad mía Uy, parce, ¿cuál fue el TikTok que yo vi? Ay, parce, es muy gracioso porque TikTok es como una comunidad muy aparte a Twitch, ¿me entiendes? Entonces yo en TikTok soy como una reputa mierda para todos Lo que pasa es que nosotros en Twitch sí estamos enterados de la gente en TikTok Y me da mucha risa porque la gente hace que se enojen los seguidores de TikTok Vea por ejemplo este Fue algo fácil, no hubo necesidad de pensar la jugada Se nota que el enfrentamiento no fue justo ya que hay una gran diferencia de nivel Aguante el número uno Papi, o sea, nosotros entendemos que este güey solo quiere que los niños ratas se alteren O sea, es obvio, parce, es un mensaje que nosotros lo entendemos Y como que aquí sabemos que el hijueputa lo hace es para hacerlos enojar Pero siempre, siempre que yo veo los comentarios Siempre alguien de mi comunidad Que pone comentarios así Y todos los de TikTok se les tallan a decir que son muy tóxicos Pero en realidad no es algo tóxico Sino que ya los cogimos fue de parche Usted puede poner ese comentario Se va a dormir y los deja peleando toda la noche Y es que 16 respuestas, usted se mete y ya va a empezar la gente 3, 2 y después gana pelear la categoría Ganó cuando se jugó en equipos en solo central top Pero ganó hasta, y ya empiezan a pelear Vaya a dormir niño que su pelea es superior en todos los sentidos Ay, bro Todos sabemos que el güey es mejor que peli Lo maté una vez, uno para uno Y los vayan a ver ganar las dos partidas por el equipo Pero yo estoy seguro que esto lo ponen Para hacerlos enojar A mí no me interesa que me digan que soy mejor que peli en Warzone Yo si güey puta juego no lo juego O sea, yo no juego eso, ¿me entienden? A mí yo, o sea, yo no me voy a poner a pelear Si a mí me dicen quién es mejor peli o vos Yo voy a decir que peli canje A mí me molestaría si yo jugara el juego Y quisiera ser bueno en el juego Ese no es mi intención Ese no es mi tipo de contenido Pelicanger obviamente es mucho mejor que yo Jugando Warzone Pero yo fui jugador de Warzone un tiempo Y pues me recuerdo algunas cosas Y pues lo maté También estaba en desventaja No hay necesidad de que llore Igual la muerte fue increíble Repitámosla Papi, estoy en un campo Estoy en una posición tan mala, huevón Algo que sí me dio rabia De los comentarios Y lo admito que me enojé Yo siempre digo a los seguidores de peli Porque yo me llevo muy bien con peli ¿Me entienden? Y peli canje está muy pegado en tiktok Entonces como él está tan pegado en tiktok Tiene una cantidad de niños ratas Porque eso es lo que genera tiktok Una cantidad de niños ratas Y a veces ponen cosas que sí me dan rabia Por ejemplo una que me dio rabia Que me estaban diciendo que yo campié Que yo campié Cuando hijueputa Yo soy lo menos camper que hay en cualquier hijueputa juego Y puedo estar apostando 200 mil dólares Lo que sea Yo nunca hago esa mierda Pero yo me moví por todo el mapa Yo nunca me metí en una casa El que campeó fue peli canje con su equipo Que metió como dos horas en un baño Pero esos hijueputa están quietos bro Son maricas No, no No sé weón cuál es esa A mí díganme lo que sea Porque yo voy en contra de los camperos ¿Me entienden? Eso no va con mi estilo de juego Ahí no Yo me acuerdo que Si no estoy mal Después de haber matado a peli Porque si no me acuerdo bien Yo creo que recién recién Yo había matado un man a la derecha ¿Sí o qué? Y yo tenía solo 3 kills Porque estaban diciendo que yo solo tenía 3 kills Era porque no me encontraba nadie Más no porque estaba campeando weón O sea yo literalmente me moví por el mapa Estaba buscando Obviamente uno se mete en una casa Como para revisar de vez en cuando Porque es estrategia Y uno tampoco también se puede mover ahí Pero es que yo me encierre detrás de una puerta Y me queda ahí quieto Eso es campear Yo nunca hice eso Y nunca lo haría tampoco Bueno sigamos Vamos a dar el clip Soy una puta posición tan horrible Lo mejor es que yo aquí Ya lo había visto Yo me acuerdo que yo aquí ya lo había visto Pero yo no le disparaba Porque yo sabía que se podía tirar ¿Se acuerdan? Que yo esperé que se volviera más allá Yo soy muy estratégico A mí lo que me ayuda a ser el mejor en Warzone Actualmente en Colombia Porque weón Usted no puede ser el mejor en Colombia Usted no es el mejor si gana en grupo ¿Me entiende? En grupo no jale brother Hay cuatro ¿Cómo se sabe cuál es el mejor? El mejor se nota En partidas individuales Y en partidas individuales Se notó mi superioridad Con ventaja Estamos hablando de una ventaja Absurda No es algo discutible Entonces claro Cuando yo vi que él se estaba acercando Yo dije Vamos a dejar que se acerque un poco más Este jugador no se esperara a esta jugada Que de top 3 Por simples razones Primero Llevaba mucho sin jugar Warzone Si no estoy mal Creo que hace 3 años No tocaba un teclado Segundo No tenía clases de armas editadas No estaba preparado para la partida Tercero Y no menos importante No sé si ustedes saben Pero yo en esta partida Estaba haciendo el reto de la pantalla apagada Entonces obviamente weón Tenía una pequeña desventaja Contra los jugadores Que no son capaces de hacer retos Entonces yo estaba con esa desventaja Yo estaba haciendo el reto Porque quería romper Quería romper esa O sea Es algo que de pronto Ustedes no se van a ver Pero yo soy el único Que va a ver la pantalla apagada ¿Me entiendes? Es un reto que a mí me gusta hacer mucho En torneos Me gusta demostrarlo de esa manera Y pues en ese momento Estaba el reto de la pantalla apagada Rompimos todos los estereotipos Y la muerte fue A ver Feli me parece un buen jugador Pero si ustedes me dicen Wescol fue fácil matarlo Yo tengo que decir la verdad Fue muy sencillo Me toca decir la verdad brother Si ustedes me dicen Hey Wes ¿Y qué tal? Hubo nivel ahí A mí me toca decir la verdad Y la verdad Fue muy fácil Y saquen el clip a TikTok Porque yo quiero que en TikTok Ellos vean Cómo soy yo Realmente A mí me gusta Que la gente entienda El nivel que puede tener un jugador Que no juega hace tres años Muchos dicen Wescol Pero ¿Por qué eres así? ¿Por qué dices las cosas? Entonces Que llegue alguien mejor que yo Lo único que yo le pido a Dios Yo rezo todos los días Porque yo ya me canso Siempre ser el mejor en todo Y digo Dios Pues hay que darle oportunidad A otras personas también Y como que Dios me responde Y me dice No brother Tú eres el que eres Pero yo se lo he pedido ¿No quiere? Continuamos con el clip Horrible Soy una Soy una Pues yo Mi pequeño hijo Mi pequeño bebito Cuando yo lo maté ahí Yo arranqué uno hacia él Y yo no sé Si acuerdan Que desde mi perspectiva A mí casi me matan Es más Ahí me dieron tanto balín Por rusharme a Pelicanjer Que yo caí Y casi me muero de caída Yo quedé A él me pegaba un tiro Y me mataba Entonces bueno Yo fui a rusharlo Se estaba reviviendo Yo ya sabía Pero él no esperaba ese salto Vean ¿Si ven? Ahí me dio en el ano Miren esa recuperación de daño Lo sé Pelican O sea No había No es que no podía O sea Miren ese salto Ese salto No lo hace Ni Usain Ball En las Olimpiadas del 2002 Obvio le dio raya No, no, no El que está diciendo Demasiado sencillo No me parece tampoco Digas algo así A ver Si digamos Yo estuviera dando Del 1 al 100 Mi porcentaje Yo creo que se está dando Esta partida Si mi 4% Ahí si me toca admitirlo Porque Tampoco es que uno Tiene que agrandar a ese papi Sencillo no fue Si me tocó dar el 4% Y en ese salto Yo creo que aumenté Mi nivel al 6 No estoy muy seguro Si lo activé al 6 Pero si en toda la partida Estuve haciendo el 4% De mi nivel Se los juro Vean De ley Ese salto Estuvo increíble Esto porque tiene música Porque cuando suena Al guascaso Que le metió a la mesa Ay papi Fue delicioso Obvio Ahora se saben Porque a mi no me invitan A eventos Vean Yo soy el mejor Es por eso Es por eso Que no me invitan Y ella acaba de tomar en cuenta eso Ustedes se dieron cuenta Que yo me la pasé En ese evento Matando colombianos Como si eso fuera mi hobby Yo en esa partida Maté los únicos 4 colombianos que habían No, no Eso no se trata de ser humilde Se trata de ser real No comparen la humildad Con la realeza Se trata de ser real Yo no vi a ese marica Que me insultó Porque no hay un clip Donde ese marica No le corten los insultos No se triple Es que dañe el mouse Es que dañe el mouse No rale Dañe el pello al mouse Feli yo te respondo por el mouse Es mi culpa Es mi culpa Es mi culpa bro Yo le voy a responder por el mouse al pana Porque si weón O sea No debí matarlo de esa manera bro No debí matarlo de esa manera Porque pues es injusto Parce Por más que lo hubiera intentado Por más que se hubiera enfocado Por más que hubiera practicado 10 años Era imposible que me hubiera matado en ese salto Fue una falta de respeto Parce No lo voy a volver a hacer No, no, no lo voy a volver a hacer Me comprometo a no volver a hacer un salto de esos Porque es injusto No se triple Tres kills de mierda No hueón Ahorita es de león Y ahorita me lo pone otra vez Cuando estemos hablando Mierda Mato Mierda huevón Ya Peli Tranquilo Mierda Tenía 9 Increíble Tranquilo Bebito Me estoy dando cuenta Que ya sé por qué JH y Peli Son tan amigos Tienen algo en común Ya me acabo de dar cuenta Que tienen en común No, no Pero hey Peli no lo dice a mal No quiero que tomen eso a mal Real Yo lo digo por joder Peli no lo dice a mal Obviamente Peli Me insulta Y me dice de todo Porque él sabe que tenemos esa confianza Y que me pueda insultar Y decir de todo No falta el niñito Que piensa que le estoy tirando a Pelicanje Miren este video tan lindo Más de qué chimba huevón Ahí me pone muy feliz Porque realmente a los dos Nos ha ido muy bien huevón Uno no se da cuenta Hasta que ve estos videos A los dos nos ha ido muy muy bien huevón Y esto es O sea Esta parte Aquí yo ya era alguien más conocido Que Peli Peli posiblemente ahorita sea una persona más internacional Porque pues Se ha relacionado muy bien Ha hecho las cosas muy bien Y ha crecido demasiado Pues marica Obviamente huevón Yo siempre voy a estar feliz por ellos No existe ningún streamer grande en Colombia Que antes de ser grande No haya pasado por mi canal Y no estoy diciendo Que yo haya hecho que sean grandes Una cosa no tiene que ver con la otra Lo quiero decir Que yo lo sé que él iba a apoyar O sea ¿Me entienden? O sea Eso viene desde antes Yo siempre lo sé que él iba a apoyar Desde que yo Porque yo siempre he sido muy grande O sea Real Eso no lo digo Como por Como por agrandarme O por cosas así Pero yo siempre he estado Para la comunidad colombiana Siempre Siempre Y ustedes son los que han puesto en contra Y de buena O sea Y esto incluye a Pelicanjer Incluye a JH Incluye a cualquier persona Huevón Que ustedes Me hayan relacionado con ellos De una mala manera Pues a Pelican No tanto JH más Porque claro Todo el mundo conoce a Wesco Gracias a JH Porque JH se volvió internacional Y yo no soy internacional Pero no significa Que yo no haya aportado Mi granito de arena En ese momento No con todos huevón Si usted pone a pensar Con todos Y qué pasa huevón Por ejemplo En este momento Yo era muy grande O sea es que en un momento Parse donde yo tenía 10 mil viewers Y el que me seguía Tenía 300 Literalmente huevón A mí no me olvida eso Pero era una diferencia Abismal De todo Y ahorita perro A mí me pone muy feliz Que marica Que Pelicanjer pueda tener 10 mil 5 mil Personas Que Chanti pueda tener mil Que Leandro pueda tener 3 mil ¿Me entienden? Esos números no se veían nunca Eso significa que Twitch Colombia Ha crecido bastante Y las rivalidades Le están haciendo ustedes Pa La gente es la que hace Rivalidades innecesarias De buena Donde nada que ver Pelicanjer yo lo invito A venir a un stream mañana Y él mañana viene Segurísimo Hasta si a JH Lo invito Vendría mañana No que la gente La gente le encanta Huevón no sé Hacer rivalidades Comparar Hacer números Para mí Huesco Es mejor que Peli Para mí Peli Es mejor que Huesco Bueno brother Está bien marica Pero no lo digas De esa manera tóxica Yo tengo favoritos Por encima de mí También Que yo siento Que estos manis Tienen mucho trabajo Mejor que yo Con gustos claro Pero lo dicen De una manera Para querer Por debajar el trabajo A la otra persona Pero que hijo de puta Viejo bro Debemos tener videos Muy muy viejos Huevón Este video es muy gracioso Un placer tenerte otra vez Aquí doctor Está en las manos Nuestras fumar Muchas personas Que ingieren mucho licor Anocha mucho Se alimenta muy mal Esa persona Está llena de vida Y está Eso sí De puta Vendría que quedar mal Huevón al doctor Pero esto lo vio un niño Y se lo cree O lo vio un viejito Y también Hay gente muy O sea que no está enterada De que esto se puede hacer En redes sociales No sé cómo explicarlo Mi abuela por ejemplo Ve esto y se lo cree Uy papi Mi abuela ve esto Y se lo cree Real Real Su vida Comunicorriendo La fumar está bien pues Fumar es uno de los principales Factores de vida Muy buen mensaje De eso se trata Si yo me aliviento bien Si hago ejercicio Si tengo una vida amable Si sonrío Si me mantengo alegre Tengo menos chance de vida La idea es fumar No es que uno De pronto uno empieza a cuidar Hasta que no le pase algo ¿Me entiendes? Mucha gente pregunta Por la depresión Mira La que más pregunta Es depresión Yo creo que una Uno de los problemas De la vida moderna Es la depresión Es una Una tristeza permanente Y a veces profunda Se pierde el interés Por la vida No le encuentro sentido A la vida Lo que hago Me parece horrible Monótono No me provoca Hablar con nadie La depresión Es una enfermedad Que requiere Fumar No marica Es dos goles Es que yo ¡Suscríbete al canal!